¿Está con la de Pulpín, mano? Pulpín, huevón, yo escuché Putin Bueno, bueno, te dije Pulpín Niveleo el guardero de Santiago, mira Eh, eh, ¿dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Chíngalo, babi, chíngalo, babi, chíngalo, babi Buena, papu, buena, papi ¿Para dónde vamos? Vente para acá, tú y yo para acá, vente para acá, hijo Oye, yo estoy acá en B y no hay nadie Ya lo mataron Víctor, 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 me escuchás Víctor El Víctor va por Roo y ya se fue a dormir, seguro A ver, yo creo que me matan acá, man, yo creo que llegan por acá Víctor, 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 cuidado Ah, no tenía mucha vida Sí, tiene mucha vida ese güey, ¿no? Vamos, Rigby, tú puedes, güey Corre por el otro lado Tú puedes, vamos Acá hay arma, acá hay arma Vete a, vete a, vete a Oye, estoy 19 y 14 de vida Vamos, Pulpín, eh, tú pede, tú puedes Lo miraste, Pulpín ¿Cómo es lo? Miren, no, no, no No veo Ahí tenemos a Rivo y Rivo es pro Tengo uno de vida Oye, es mucho peor, P Mira, Pulpín, ahí está, ahí está, Pulpín, ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? No, P, mano, tú dices, sí, está bien, aquí está Para que se asuste, P, mano Ah, aló, me asusta a tú, oye, ¿qué? ¿Quién dice para ahí? Me asusta a tú a mí Me asusta a tú a mí, más bien Oye, pero aquí no veo nada, yo Oye, juntos, P, Rigby Estamos tocaditos los dos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ya, P, vamos, vamos ¿Cómo se llama la otra del A? Vamos, A, P Tafán, qué mierda está hablando Vamos, A, vamos, A Oye, pero ¿dónde está ese main, pues? ¿No está FK? No sé, si no hay nadie, se va hacia allá Yo pase por ahí Sí está FK, P ¿Está FK? Sí, míralo Estamos buscando como locos ahí Está FK Ya sabemos que hay gente, un AFK ¡Ah, por el AFK! ¡Córrele! ¡Córrele! A ver, a ver, a ver Me matan, me matan ahí yo Sí, 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 sí Oye Los datos de mi... Los datos de mi lado están... Ey, hay gente FK de mi lado, alto, que vayan Nada, nada, gente Oye, no te mates, men Pero me mataste tú Ah, mira Me metieron primero la Hecho y después te maté Ah, pues está bien Van, creo que Ah, ah, men Oh my god Oye, Rigby, eres repro, men Tú puedes Ah, ya fuimos ya, ¿verdad? Vamos, Rigby, tú puedes Atrás, 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 oye, allá no El otro lado, lo escucho Está ahí, pe, está ahí Oiga Te aquí va, mierda No, no, no Ahí queda uno, queda uno ¿Qué es la feca o qué, oye, pro? ¿Qué partida más fue difícil, no? Sí, te hablaba de nosotros Es una feca ¿Está, está va a ficar? Sí, sí, estaba Uy, sí, dije ya me mató No, mano Estamos en la beca, mano Ay, qué asco Me atacó en la huella Para no fallar la bala Yo, con el Franco Afunde los dos clics Oye, no Uno toca a esos astros Y el otro fulvida Corre, corre, corre Ahí los espaldea Ahí los espaldea ¿De dónde es? Ya, ya, sigue a astros ¿Dónde está astros? Ve, 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 ve No, jajaja Oye, lol Qué liada No tengo a ojo Él se suicida, que asco No tiene astro Y tiene de fuerza rápido Para que lo cubran Cubre, cubre, cubre Cubra Dale, astro Que bien cubro, viste, que bien cubro. Ni siquiera hice nada, me puse en frente de él para que no le hagan daño y a mí sí. Puse el cuerpo. Bien hecho, mano, bien hecho. ¿Cómo le voy a dar con el frango si estaba ahí? Con el cuerpo. Ah, los tengo toditos acá. Vamos, Broly. Buenísimo. FK, no hay nadie, vente para acá. Acá viene uno, ¿qué es uno? La bomba ha sido plantada. Yo voy a... Aquí plantaron. ¿Dónde, dónde? Ve, ve, plantaron. Oye, se va a evitar bien la gozo. No, te van a matar. Buenísimo, desplanten, desplanten uno, uno cubre otro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, pero... Quien queda, Morgan? No, queda Morgan, lo mismo. La madera, no. Se le dio al niño para que sea menor de edad. Ahí está, Rigby, feliz día del niño, Rigby. Ok. Se le dio al niño.